Que dice aquí, saludándonos desde el Bopo, aquí en el rancho, quiobo, aquí en el rancho es otro pedo, aquí comiendo las naranjas, naranjas de rancho, comiendo naranjas de rancho, tan sabrosas las naranjas, rayo, rayo, hot, hot, pinche caballo viejo, ahí hay más naranjas, tan pinche nopales, ahí está la pinche casucha, aquí está la perrona, aquí es otro pedo, están las pinches naranjas, apenas se están poniendo color de hormiga, ahí hay toronjas, están dulcecitas, están las toronjas, y ahí está mi pinche palomita, la que manda siguiendo desde Carolina del Norte, vamos, vamos tirando un rol, aquí en el rancho del Bopo, están las pinches, las naranjitas, están bien buenas, va a comer, como quiera se las roba a la gente, aquí andamos, el palito es de mandarina, pero no tiene nada, vean a los pollos, aquí en el rancho es otra, es otra onda, como aquí hay limoncitos, este arbolito está floreando bastante, estos son los limones, con tres matitas, que asambré a Akira, apenas están floreando, ahí tiene uno que otro, apenas, tiene uno nomás, tiene un limoncito, y aquí apenas acabo de sembrar un, un palito de aguacate, mira, ese aguacate del bueno, a ver si, si pega o no pega, mi palo de aguacate, aquí hay palos de dorazno, pero, ya están secando, está la otra pinche casa, allá era, aquí está la casilla de mis jefes, aquí andan, están los pinches pollos, cabeza pelona, mira pinche gallote, y ahí están los chayotes, pinches chayotes mira, aquí en el rancho es otro pedo, aquí se puede tener un poco de todo, están los borregos, chingos de guajolotes, mira, dos, cuatro, cinco, cinco borregos, cinco, seis, están los borregos, mira, están tragui tragui, todos los pinches guajolotes, mira, cada guajolote de a mil baros, ahí vamos a ver, es una feria, úng Bill, Gracias.